Lo sueño, haber concretado junto lo sueño de la comunidad de trabajadores del Congreso de la Nación. Significa poner lo público en las mejores condiciones para servir a la sanción de las leyes, significa poner el espacio de lo común en el nivel que los trabajadores se merecen y significa un reconocimiento a la extraordinaria labor que hacen los trabajadores de la imprenta del Congreso. Gustavo fue pionero, impulsó junto con Norberto la construcción de la imprenta y pudimos hacer realidad su sueño. Hoy ponemos la piedra fundamental de su sueño más sentido con relación al Congreso. Ha trascendido Gustavo Antelo a su trabajo cotidiano y ojalá que la imprenta del Congreso pueda ser lo que Gustavo la soñó, no solamente quien provea de información del propio Congreso, sino que sea una referencia hacia la demás imprenta argentina. Es la mayor satisfacción que puede tener un dirigente político peronista que los trabajadores reconozcan la labor, porque es la caricia del alma y cuando veía al hijo que sentía orgullo de su padre y a los compañeros trabajadores reconocer el esfuerzo, estos cuatro años han valido la pena porque van a ser cuatro años que han permitido realizar todas las aspiraciones que nosotros teníamos. En un proyecto de país donde lo más importante son los trabajadores.